Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a 90 segundos del día de hoy. Ayer hicimos un comentario sobre la S del municipio de Ábrego. Hoy lo vamos a precisar mucho más para que haya desde luego una plena información sobre el particular. Ayer, definitivamente regresa a su cargo la doctora Melisa Andrea Yeín como gerente de la S del municipio de Ábrego. Ya hay una resolución firmada desde el pasado viernes en la Contraloría del Departamento Norte de Santander que permite, oígase bien, levantar la suspensión de la gerente que se había establecido desde el pasado mes de diciembre por tres meses. Se levanta la sanción en la nueva resolución y la doctora Melisa Andrea Yeín volverá al cargo de la S en el municipio de Ábrego. Se está en etapa de notificación al abogado de la doctora Melisa y posteriormente la notificación también será confirmada al gobernador del departamento, William Villamizar, quien tendrá un plazo de tres o cuatro días más para informar a Melisa y la misma sería reintegrada al cargo. Repito la última noticia sobre el particular. La siguiente frase de la semana que viene de parte del concejal de Cuncuta, Alexander Salazar. Él dijo lo siguiente Al paso que vamos en materia de recursos, no habrá cómo maniobrar y van a quedar amarradas al menos cuatro administraciones. Una frase que deja mucho en qué pensar. Este es el informe que entregó ayer la concesionaria de alombrado público San José de Cúcuta en el recinto del consejo, a donde fueron invitados los directivos de la concesión. 16.333 luminarias se han colocado en el transcurso del año 2018. Repito, 16.333. Se han atendido 89 barrios en la ciudad de Cúcuta. La meta, según el consorcio, en el 2018 es reemplazar 50.000 luminarias de sodio por la nueva luz LED en toda la ciudad de Cúcuta. 50.000 luminarias se han atendido ocho parques en diferentes barrios de Cúcuta, en La Mar, en San Eduardo, en el Triángulo del Barrio Popular, en Torcoroma II, en Santa Teresita, en la Cancha de la Cordialidad, en el Parque 300 Años, el Bosque y en la Cancha del Barrio El Colzad. Es decir, la atención se ha hecho de manera progresiva, según lo han dicho los directivos del consorcio de alombrado público. Las solicitudes se van a atender progresivamente y las solicitudes de expansión, que son en total 13, se atenderán en su momento respectivo. Es decir, hasta ahora hay un cumplimiento de las metas previstas dentro de la concesión, acorde con lo que se firmó. Los siguientes son apartes de la carta de Manuel Guillermo Mora, ex senador de la República, a toda la opinión pública, después de los resultados de las elecciones del pasado domingo. Él dice lo siguiente. Ahora llega la reflexión y la difícil decisión de hacerme a un lado o continuar. Sé que de esto deben hacer un nuevo Manuel Guillermo, con mayor sensibilidad para entender lo que su pueblo necesita, con más visión para guiar a la región por el mejor camino. Deben hacer un hombre con más capacidad técnica que política. Muchas gracias a los 55 mil personas que el día de la elección no solo votaron, sino que me entregaron su confianza. No imaginan el tamaño del compromiso que esto da. Pero algunas de las palabras de Manuel Guillermo después de estos resultados de los comicios del pasado fin de semana. Y en materia política el tema del día son las declaraciones del candidato Iván Duque frente al tema de Vargas Lleras, con quien dijo no haría ninguna alianza política para la presidencia de la República. Y escuchen esta frase que es el tema del día en Colombia. Una frase amplia pero contundente. Dice así el candidato del Centro Democrático, refiriéndose a Vargas. Él fue parte de la obra de este gobierno y la ciudadanía sabe evaluar la coherencia y la congruencia de los candidatos. Uno no puede haber visto que se le entreguen una serie de concesiones a los grupos armados ilegales. Guardar silencio y pretender ahora ser la antítices de todo eso. O cuando se han avalado o aprobado reformas tributarias que han golpeado al país. No puede salir ahora el doctor Vargas a presentarse como redentor del sector privado y mucho menos en temas como la venta de Isagen y tratar de desmarcarse del gobierno. Es como si Robin dijera que nunca trabajó con Batman. ¿Duras las apreciaciones del doctor Duque? Por lo menos hasta ahora, descarta cualquier alianza con Vargas Lleras porque lo ubica en el continuismo de este país. Con esto terminamos los 90 segundos con una inquietud. ¿Cómo es posible que en la concesión de tránsito se le estén dando al nuevo concesionario cinco años para modernizar la red de semáforos de Cúcuta? ¿Cinco años? Es mucho tiempo para recuperar 100 cruces de semáforos en Cúcuta. El tiempo tiene que ser menor. Nos vemos mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!